Si quieres aprender más herramientas de Solidworks manteniendo tus dos riñones, visita mi página web ADNiSize.com donde por una módica suscripción mensual tendrás a tu disposición cientos de horas de aprendizaje y si por alguna razón no te gustan mis cursos, puedes cancelar en cualquier momento. Esto no se trata de hacerme rico, se trata de ayudarte a que tengas un mejor futuro. Chau, chau, vamos a hacer un pequeño intento para grabar lo que es esta pieza, a ver si no me tardo mucho. No me voy a detener mucho para explicar algunas cosas que a lo mejor son fáciles o que ya he estado explicando en un pasado. Así que bueno, me voy a enfocar a lo que realmente me interesa. Entonces, la pieza que voy a estar haciendo es esta que le llamo soporte base M1, o sea del motor 1. Y lo que me interesa de esta pieza más que nada es ver lo que son algunas cuantas matrices, principalmente lo que es matriz lineal y matriz circular. De nuevo, no me voy a detener mucho con algunas cosas, pero como quiera voy a ir más o menos explicándolas para que no me vaya quedando duda de cómo estoy haciendo las cosas y por qué las estoy haciendo de esa manera, que es básicamente lo que siempre trato de hacer en todos mis videos. Entonces bueno, vamos haciéndola. Entonces bueno, primero, como siempre, lo primero, pues vamos a observar qué tiene lo que es esta pieza. Entonces, esta base de motor, si se fijan, van a ver como un disco, no tiene mucho detalle, un disco con una pestañita acá de este lado. Luego acá, pues tiene esta como saliente, que es este circulito, con ahí algunos otros circulitos en medio, pues un taladro, otros cuatro taladritos. Aquí parece que está bien un agujerito. Y bueno, por la parte de arriba, pues tiene esta como, pues este como corte, que es así como una especie de refrentado, o sea, como una caja. Y bueno, lo que es esta figurita y esto de aquí, y pues unas salientes. Entonces, a lo mejor se van a ver tentados a hacer toda esta figura en un mismo croquis. Y yo les diría, no tanto. O sea, no traten de hacerlo, o sea, sí lo pueden hacer, se puede hacer, pero pues a la hora de que ustedes quieran hacer toda esta figura en un mismo croquis, se van a estar peleando con el croquis, en lo que hacen, que el recortar, y que el no sé qué, y luego que la matriz. O sea, la verdad, hacerlo, tratar de hacer esto en un mismo croquis, les puede traer muchas complicaciones. Entonces, mejor vamos a hacerlo de otra manera, un poco más sencilla, para no estar batallando tanto. Y bueno, también parte de lo que me interesa con esto es mostrar un poquito lo que son las matrices, como decía. Entonces, bueno, voy a empezar haciendo lo que es el disco, voy a hacer lo que es este corte del círculo, voy a hacer básicamente así todos los detalles que sean relativamente sencillos para al final dejar lo que son las matrices. Entonces, eso lo voy a ir haciendo rápido. Entonces, bueno, como vemos aquí, bueno, se tiene lo que es este disco que trae un espesor de 4,5 milímetros y tiene un diámetro de 100. Por como se ve la vista, pues lo voy a tratar de hacer en lo que es el plano planta para que, pues, hacer una extrusión sencilla. Este, creo que ya lo he mencionado, clic derecho y ya nomás arrastran, se puede personalizar para tener más movimientos, nomás, pues acá en la barra de herramientas, clic derecho, personalizar, en movimientos del ratón, aquí ya le cambian lo que son la cantidad de movimientos y lo van personalizando. Bueno, eso, en caso de que tuvieran la duda de cómo hacer esto así rápido. Bueno, entonces voy a poner lo que es el círculo, voy a poner lo que es el diámetro acá. De nuevo, pues, estoy utilizando ese tajo de poner la medida. Este, lo voy a decir, que se extruyan 4 milímetros y medio, 4,5. Ahí está. Entonces, ya tengo lo que es el disco. Vamos haciendo lo que son los demás detallitos. Por ejemplo, pues, esta pestañita. Pues, esto realmente lo puedo ir haciendo de una vez. A ver, mide 4,75 hasta más o menos lo que es esta línea recta. O sea, que después es el arquito este. Lo punto 5 de separación, radio 1, punto 25 de este de aquí. Entonces, bueno, esta se me ocurre hacerlo, pues, bastante sencilla. La voy a hacer aquí en el plano alzado. Control 8 para que sea de frente. Y bueno, lo voy a hacer algo más o menos así. Voy a hacer esto para acá, así, 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 para acá, para acá, este, por acá, para acá, algo así. Este lo voy a poner por acá. Este dijimos 0.5 lo que sobresale, y esto está bien curioso, lo que sobresale de la tangencia para acá. Vamos a ponerlo de acá de la tangencia, para acá, 0.5 milímetros. Este cachito que estoy poniendo adicional es simplemente para que haya como cuerpo, para que a la hora de hacer la extrusión, pues, esto se pueda combinar con lo que es el disco. Porque si lo dejo exactamente aquí, luego se va a quedar la tangencia, no se va a poder fusionar, me va a marcar un error de geometría espesor 0. Un montón de cosas así que, si alguna vez les ha pasado, pues, ha de ser por algo de eso. Perdón, ahí está, dijimos que era 4.75. 4.75. Este radio, 1.25. Este, bueno, va por acá, ahora sí. Por ahí me debe de faltar alguna otra medida. Aquí, bueno, el espesor de 10. ¿Qué más? Ah, acá se ve, por ejemplo, que esto de acá para abajo, la tangencia es usual de 3.5. Entonces, de aquí, aquí hay que presionar Shift para que te dé la medida de la tangencia. Esto, 3.5. Ahí está. Y, bueno, realmente, como les decía, este, pues, la medida no me interesa mucho. Incluso, incluso lo podrían mandar hasta el origen y realmente no me va a afectar porque, pues, como quiera, se va a fusionar con lo, con el resto del disco. Así que, pues, X. Entonces, esto ya nomás lo voy a decir que se extruya con la condición de plano medio de 10 milímetros. Y, pues, ya con eso tengo lo que es la pestañita de abajo. Entonces, bueno, ya tengo esta pestañita. Ahora vamos a hacer lo que es esta otra saliente de acá. Creo que ya les, bueno, siempre lo menciono. Entonces, seguramente ya se los dije que, típicamente, procuro hacer primero todo lo que agrega material y luego todo lo que quita material. Entonces, ahora voy a hacer lo que es este disco de acá de abajo, que tiene diámetro de 36. Tiene diámetro, ah, no, este no es diámetro interno. Tiene espesor de 2 milímetros. Y, ¿qué más? Ah, y bueno, por acá. Acá está. Y una oportunidad de 5. Esto lo voy a hacer bien, bien fácil y bien rápido. Chequen. Aquí abajo voy a hacer un croquis nuevo. Voy a hacer lo que es un círculo nuevo. Voy a hacer lo que es este diámetro de, aquí se veía, 36. Ahí, nomás que lo ponga bien, 36. Y este espesor de 2 lo voy a hacer de la siguiente forma. Lo voy a decir aquí en operaciones, extruir saliente. Vemos que la profundidad era de 5 y que el espesor era de 2. Entonces, aquí lo voy a decir, profundidad de 5. Ahí, nomás que escriba el 5. Y lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí que se haga una operación de lámina. Esta operación de lámina, pues, le da lo que es un espesor a lo que es el círculo. Le voy a decir que el espesor es de 2. Ya nomás asegurar que lo haga por dentro del diámetro, cambiando la dirección con esto. Y, pues, con eso ya tengo lo que es una extrusión de lámina. Así ya no tengo que estar haciendo lo que es el otro circulito con la distancia de 2 y demás. O sea, te ahorras tiempo también haciéndolo de esta manera. Entonces, bueno, ya que tengo este, ¿qué me falta? Ok, me va a faltar, pues, bueno, estos circulitos de aquí. Me va a faltar, pues, estos, este corte de acá de arriba, este tubito. Entonces, bueno, vamos haciendo lo que es el corte y el tubito para esto hacerlo, pues, aparte. Entonces, bueno, este corte, acá vemos diámetro 54, la profundidad, esto es 4 y medio, esto mide 4, o sea, que, bueno, esto 4 es la altura de los tubitos estos de aquí. Y, bueno, creo que no lo puse la medida, pero, pues, a simple vista pareciera que la profundidad de esto es de 2 milímetros, así que, bueno, para no batallarlo voy a poner la profundidad de 2 milímetros. Entonces, ahí va. Acá voy a hacer un croquis nuevo, un círculo de, ¿qué dijimos? 54. 54. Es decir, extruir corte. De nuevo, ya había dicho que, pues, bueno, podría hacerlo todo en, podría hacer toda esta figura en el mismo croquis, pero decidí no hacerlo para dejar los croquis más sencillos y que no te estés peleando con el croquis después. Entonces, bueno, ya tengo lo que es este corte. Ah, este, perdón, este no es una saliente, este también era un corte. Estas sí son salientes, pero, bueno, este lo voy a hacer al final porque quiero mostrar lo que es los tipos de matrices. Entonces, bueno, ¿qué otros detallitos me faltan? Bueno, este corte vamos a hacerlo de una vez. Es diámetro de 5 por todo, una caja de 3 con profundidad de 2. Entonces, esto lo voy a hacer con el asistente para taladros, con la opción de refrentado, ahí disculpen lo que es los iconitos chiquitillos, es por la resolución de imagen, pero, bueno, este refrentado, que, pues, ya sabemos que tiene una caja. Ahora, lo que yo siempre les digo es que si van a modificar en especial estos valores, pues, que no se compliquen a estar cambiando el estándar y todo eso, porque, pues, al final, pues, realmente no nos importa mucho. O sea, le estamos dando en la torre, pues, a la intención de esto. Entonces, bueno, acá lo voy a escribir. Dijimos diámetro de 5, diámetro completo de 13 y profundidad de 2. Y posiciones, esta posición va a ser aquí en el mero centro, en el mero origen. Aceptar. Y, pues, ya tenemos lo que es también este talado. Diámetro de 5 por todo, 13 de caja, profundidad de 2. Ya está. Bueno, ya está ese central. Y me falta lo que son estos. Me falta este. Y me faltan, pues, los de acá de abajo. Entonces, aquí una cosa importante. Si se fijan. Y aquí ya es un poquitín de lógica. Si se fijan, estos tubitos que tenían la altura de 4. Acá están, la altura de 4. Estos tubitos, este cortecito, así con la forma, así, no sé, de circulito, con esta cosa rara. Y también estos de abajo, pues, todos se podrían... Pues, se podría decir que es básicamente una matriz circular. O sea, estos son 4, pero que están repartidos de manera uniforme a lo largo de un círculo, ¿sí? Pues, ahorita, bueno, como son 4, pues, coincide que no solo, pues, es de manera uniforme respecto a un círculo, sino que también, pues, son simétricos respecto a ellos sobre estos ejes. Pero si fueran 3, por ejemplo, o si fueran 5, pues, a lo mejor ya no serían simétricos. Ya hubiera sido ahí, sí, un arreglo circular. Esto lo podría hacer de muchas maneras. Por ejemplo, estos tubitos los podría hacer con una matriz lineal. Porque, pues, esto puede ser la matriz lineal. O sea, este, repetirlo acá y repetirlos acá abajo. Y me sirve. De nuevo, porque, pues, coincide que es un cuadrado, pero... Pero, como, pues, esto es básicamente un disco, un círculo, pues, aquí sí me conviene hacerlo con matriz circular. Ahora, a lo que quería llegar también es que estos de arriba, si se fijan, están, pues, digamos, a 45 grados respecto a los ejes. O sea, no están sobre este eje ni sobre este, sino que están como a una línea imaginaria de 45 grados. Aunque estos de aquí sí están con los ejes. Entonces, ahí les va. Esto es como para, pues, no trabajar tan, tan duro. O sea, como que buscar algún truco como para hacer las cosas. Y es pensar un poquitín diferente a lo que estaremos acostumbrados. O sea, va a haber gente que esto lo va a hacer con circulitos. O sea, que haría lo que es el croquis de este círculo, el croquis de este, y luego en el mismo croquis, la matriz circular de croquis, con este centro y nomás una extrusión. Hay gente que lo haría así. Pero ahí les da. Ahí les da cómo lo voy a hacer. Entonces, primero que nada voy a hacer lo que es este corte. Este corte nomás voy a hacer uno, nomás voy a hacer un corte de este, nomás voy a hacer un tubito de este, nomás voy a hacer uno de estos y luego voy a hacer la matriz. Ahora, esto que voy a hacer funciona para este caso en específico. Para otros a lo mejor no va a funcionar. Pero bueno, para que vayamos viendo algunos cuantos trucos por ahí. Entonces, primero, para el corte con esta forma, lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar esta cara y sobre esta cara voy a hacer lo que es la figura y voy a extruir el corte hacia arriba. Porque si yo selecciono la cara de aquí de arriba, hago la forma y extruyo el corte hacia abajo, luego voy a tener que estar haciendo la selección de hasta qué cara va a quedar la profundidad o decir la profundidad de dos. Y si le digo la profundidad de dos, voy a tener cotas independientes, la profundidad de esta extrusión y la profundidad de este corte. Entonces, no quiero cotas independientes, quiero que de alguna manera queden vinculados. Y si yo hago el corte de aquí, ya nomás le digo que lo haga por todo hasta el otro lado y ya no queda vinculado ni con ninguna cara, ni con ninguna operación, ni con nada. Bueno, o sea, depende de esta cara, pero pues ya no queda vinculado con esta de acá. Bueno, espero darme a entender, ¿no? Espero darme a entender y no hacerlo todo así como que muy confuso. Bueno, aquí voy a hacer un croquis nuevo, voy a dar control 8 para que se vea de frente, voy a poner primero algunas cuantas líneas constructivas. La verdad, no sé si necesito todas, pero las voy a poner todas. Voy a poner una línea constructiva horizontal con el origen, otra vertical con el origen y voy a poner otra línea constructiva que venga de aquí del origen a 45 grados. De nuevo, no creo que haga falta que las ponga todas, pero bueno, las voy a poner. Ahora este podría poner alguna simetría, alguna cosa así, pero bueno, voy a poner el ángulo de 45 grados. 45 grados. Entonces, para esta figura, esta pues sí la voy a hacer en este croquis. Para no atallar mucho, pues bueno, voy a hacer aquí lo que es un circulito, voy a poner aquí lo que es una línea que venga de aquí para acá. Voy a seleccionar a este, le voy a decir que me convierta entidades y voy a seleccionar tanto la línea constructiva como esta de aquí, para decirle que me haga una simetría de entidades y que ya tenga esta otra simétrica del otro lado. Ahora, esto lo hago para hacerlo rápido. Lo hice de esta manera porque yo ya sé que si selecciono este círculo para hacer lo que es la línea, a veces pasa esto, que al seleccionarlo me hace una línea tangente y esta no es tangente, entonces como yo no necesito la línea tangente para evitar eso, por eso lo hice desde aquí. Y bueno, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues nomás el recorte de entidades. Voy a hacer el recorte de esto, de esto, voy a recortar este de aquí, este de acá y voy a recortar esto de acá, de aquí, y de acá y de aquí. Ahora, un detallito con esto, según la manera en la que estés haciendo los cortes, podría pasar, y me pasó aquí, que se perdió la simetría. Entonces, la voy a volver a agregar, la verdad, si tengo cuidado, voy a tratar de tener cuidado para que no se perdió la simetría, ahí les va. Sí, aquí se sigue manteniendo la simetría, voy a hacer el recorte, recorte este, recorte este, recorte este y este, se sigue manteniendo la simetría, a ver si recorto este de aquí, ahí ya se perdió. Sí, mira, vamos a hacer el recorte de acá, ahí se volvió a perder, entonces, pues en el momento en el que recorte esto, se pierde la simetría, así que para que no se pierda la simetría, pues algo que podría hacer es decirle que esto los fusione, y pues ahí ya se mantuvo la simetría, no se perdió, y pues esto se acomodó. Pero bueno, si no, pues vuelves a agregar la simetría, y ya no pasa nada. Pero, o sea, que sean conscientes de esto, de que a veces se pierde la simetría, a la hora de que estás haciendo el recortar entidades. Bueno, ya que tengo esto, vamos a ponerle medias. Por ejemplo, aquí me marca esta medida de 59 cuadrados, o sea, que son 59 aquí a lo ancho, 59 también acá, pero me marca como las tangencias de los arcos, entonces, por eso fue que puse esta línea de construcción. Ah, que de hecho esta, esta la puedo borrar. No, no la, bueno, sí la puedo borrar, nomás que aquí lo que estoy viendo es que se pierde la relación de que este y este eran corradiales. Bueno, lo voy a volver a agregar. Me estoy dando cuenta que esto a lo mejor no es la mejor manera y precisamente por eso no quise hacerlo todo en un mismo croquis, porque conforme vas teniendo más elementos en el croquis y vas haciendo estos recortes, vas haciendo estas cosas, es más propenso a que vayan pasando, que se pierdan ciertas relaciones, que se pierdan ciertas entidades, que se pierdan ciertas cosas y que pues al final estés batallando más para hacer algo que en teoría debería ser sencillo. Bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces, ya tengo esto, ya tengo esto, voy a darle ahora sí las medidas, 59, esta vamos a ponerla desde aquí de la línea constructiva hacia el arco, recuerden presionando shift para que me agarre la tangencia, que es la que me interesa, y como nomás tengo uno, no tengo el otro, por eso fue importante lo de la línea constructiva, por eso puse desde el inicio la línea constructiva del origen hacia arriba, para poder tener la cota de un lado, y si muevo el cursor hacia el otro lado, aquí ya me está dando lo que es la cota de esta simetría, ya para decirle que esta medida sea de 59, entonces con esto ya estoy controlando que este ancho quede de 59, y como esto ya lo puse 45 grados respecto a esta, pues ya también estoy controlando que este sea cuadrado, o sea que a la hora de hacer la matriz, pues esto también queda 59 acá abajo, por el ángulo de 45 grados, son cuestiones geométricas, espero no confundirlos mucho con todas estas cosas, siento que a veces me complico demasiado la existencia, pero bueno, a ver acá para que se vean los detalles, este tiene diámetro de 10, entonces aquí voy a poner este, sabemos que bueno, que me está poniendo lo que es el radio, porque ya corté el círculo, entonces como este círculo ya lo corté ahorita, me está poniendo el radio, si les desespera que esto se vea como radio, les gustaría que se viera como el diámetro que dice aquí, nomás le decimos acá en líneas indicativas, que lo cambia a diámetro, y ya, tenemos lo que es la medida de diámetro, representada como diámetro, me gustaría que se entendiera, o más bien que se viera, que a la hora de que yo lo cambié de radio a diámetro, el tamaño del círculo lo deja del mismo tamaño, pero me cambia la medida de 5 de radio a 10 de diámetro, no es que el valor de 5 lo mantenga, y ahora el círculo me lo haga a la mitad de chiquito, porque ahora es el 5 de diámetro, no, o sea, el tamaño del círculo lo respeta, y lo que cambia es la medida de la cota, en función de si es radio o diámetro, bueno, acá otras medidas, dice que el ancho de esto es de 6, y el ancho de acá es de 7, entonces acá entre este y este, el ancho es de 6, y acá el ancho entre este y este, es de, acá, es de 7, se perdió la simetría, es que bueno, más bien, se mantuvo la simetría entre los puntos, pero no entre la línea, entonces bueno, no pasa nada, voy a agregar la simetría otra vez, selecciono la línea, esta línea, y esta de acá, nada más que le tiene, si de repente seleccionan cosas, además como pasó aquí, pues con que le vuelvan a dar clic, se deselecciona, entonces aquí le voy a decir, que me agrega una relación de simetría, entre las líneas, respecto a la constructiva, ya para que pues esto quede simétrico, bueno, no estoy complicando mucho la existencia, pero bueno, creo que, creo que de repente, pues todo este tipo de detalles, o más bien, este mostrar cómo corregir errores, pues también ayuda, porque, también muchas veces, pues nos pasa en el día a día, que estamos haciendo algo, y de repente algo nos sale mal, entonces, pues creo que ya, que me salga mal a mí también, pues me ayuda a mostrar, cómo poder corregirlo, y explicar por qué me está saliendo mal, y en qué la estoy regando, la verdad, esto lo estoy haciendo súper improvisado, y súper rápido, bueno, ya que tengo esto, ahora sí lo voy a decir, que me haga, la extrusión del corte, y que este corte lo haga, como dijimos, bueno, primero que lo extruya, de aquí de la cara hacia arriba, no hacia abajo, entonces para eso, voy a invertir la dirección, y para no tener esta cota, y que luego, pues a lo mejor, si yo cambio esta profundidad, que este se quede corto, pues le voy a decir, que en vez de que se hagas, tener cierta profundidad, que se haga por todo, para no tener que depender, de ninguna medida, y que esto atravese siempre, toda la figura, entonces ahí está, por todo, entonces ya tengo ese, ahora voy a hacer, lo que es este circulito, que es diámetro de 5, con la altura de 4, que ya hemos visto aquí, donde está, acá, diámetro de 5, altura de 4, entonces igual aquí, voy a hacer un croquis, control 8, entonces aquí, circulito, voy a poner el cursor, tantito encima de esto, porque esto como se fijan, me manda a llamar, lo que es el centro, para ahora si, poner la referencia del centro, que se agregue, esa relación de coincidente, entonces dijimos esto de 5, con la altura de 4, y de repente alguien me dirá, de que oye, por qué no le haces, de una vez, lo que es este diámetro de 2, bueno, porque este diámetro de 2, atraviesa todo, si yo, lo hago desde aquí, a la hora de extruir, pues esto va a quedar, con el corte, pero esto de aquí no, entonces me conviene, hacerlo aparte, entonces, diámetro de 5, y este, le voy a dar la profundidad, de 4, que ya habíamos dicho, y bueno, nomás tener cuidado, que, ah, lo hice como corte, perdón, era una saliente, extruir saliente, con el ancho de 4, puse un resultado, ahí está, ya que tengo este, ahora sí, voy a hacer el corte, si volteo para allá, para ese lado, es porque, pues estoy viendo, lo que se ve en la cámara, pero bueno, acá está la cámara, entonces bueno, aquí voy a hacer, el otro croquis, lo podría hacer con croquis, lo podría hacer con asistente de taladros, la verdad no sé, siento que los croquis, los hago así, bastante rápido, de repente alguien diría, ah, ya está haciendo muchos croquis, sí, ya sé, pero, cuando estemos, con los temas, de automatización de diseño, el tener todo esto, 100 distintos croquis, te da mucha flexibilidad, para poder controlar, qué va a afectar, a ciertas versiones, y qué cosas no, porque, ya cuando entran, a los temas, de automatización de diseño, van a ver que, no pueden controlar, croquis, en función de configuración, no pueden hacer una configuración, donde el croquis, tenga un círculo, y otra configuración, donde ese croquis, en vez del círculo, sea un cuadrado, no, o sea, tendrían que hacer, un croquis, que esté activo, en una configuración, del círculo, y otro croquis, con el cuadrado, activo en otra configuración, bueno, nomás lo menciono, de una vez, para que tengan el dato, pero bueno, aquí ya tengo, lo que es este corte, que ya atraviesa todo, pues un corte, común, corriente, sencillo, entonces, bueno, ya tengo, prácticamente todo lo de un lado, o sea, ya tengo, uno de estos, antes de repetirlo, voy a hacer, de una vez, este de acá, entonces, este de acá de abajo, aquí se ve, es un radio, de 2.5, y, creo que no tengo, una vista, en la que se alcanza a apreciar, bueno, altura de 5, no se alcanza a apreciar, muy bien, pero este espesor, si mi memoria no me falla, es de un milímetro, bueno, lo voy a poner un milímetro, para nuestra batalla, entonces, voy a hacer, más o menos lo mismo, que con el círculo grande, voy a hacer un círculo pequeñito, con el radio de 2.5, o sea, diámetro de 5, aquí se ve que, bien, el diámetro interno es de 3, y el externo es de 2.5, o sea, bueno, son 5 milímetros, al final el espesor es de, al final el espesor es de un milímetro, porque es 3 interno, 5 externo, o sea, 2, de diferencia, que es un milímetro acá, y un milímetro acá, bueno, creo que esta medida, pues me la estoy complicando mucho, pero bueno, lo voy a hacer más rápido acá, para que se vea, este sí lo voy a hacer desde aquí, que se haga hasta el siguiente, nomás por, mostrar otra manera de hacerlo, lo podría hacer desde aquí, también decirle por todo, y sería hasta esta altura, pero bueno, acá no, lo voy a hacer desde aquí, y hasta el siguiente, entonces un croquis, control 8, para que se vea de frente, entonces voy a hacer, más o menos lo mismo, como les decía, que con el círculo grande, voy a hacer aquí, un círculo, más o menos algo así, le voy a decir, que este círculo, es de 5, le voy a decir, que sea el espesor de, un milímetro, con operación de lámina, y ya nomás, me pone esta medida de 28, voy a poner, dos líneas constructivas, como hice hace rato, una aquí, para acá, y otra aquí, para acá, realmente, esta línea constructiva, solo me va a servir, para centrar este, vertical con el origen, bueno, nomás que queda amarrado, con el origen, o sea, esta línea vertical, nomás va a ser para amarrarlo, vertical con el origen, pero esta constructiva, es la que me va a servir, para darle la medida, como hice con el otro, que de aquí del centro, para acá, esta separación, sea de los 28 milímetros, que pone aquí, de distancia entre centros, de distancia entre centros, ya le voy a decir, que me extruya una saliente, que esta saliente, la haga, hacia el otro lado, hasta el siguiente, o sea, hasta donde tope, y que me haga una operación de lámina, de un milímetro, por dentro, algo así, lo que se me hace raro, es esto de aquí, vamos a dejarlo así, a ver si me marco un error, más adelante, con la matriz, lo voy a dejar así, aceptar, y bueno, ahí ya tengo uno, entonces, de hecho, viéndolo desde, viéndolo desde arriba, pues este lo tengo acá, pero, pues viéndolo desde abajo, este quedó, pues de este lado, aquí me gustaría, que se notara algo, y que es así, como que parte de la magia negra, que luego, como que de repente, nos, como que nos confunde, pero bueno, espero que no, no se confundan mucho, ahí les da, le voy a decir, que haga una matriz circular, y esta matriz circular, voy a seleccionar, lo que es, primero, el eje de la matriz, puedo seleccionar algún eje, puedo seleccionar alguna cara cilíndrica, alguna arista circular, esto es una cara plana, entonces esto no me sirve, aunque yo vea, que tenga forma más o menos de círculo, es una cara plana, esta también es una cara plana, tiene que ser, arista circular, cara cilíndrica, cara cónica, eje, arista lineal, voy a seleccionar, la realidad es que, seleccionando esta, o esta de aquí, o cualquiera de estas aristas, o esta cara, o esta arista, o esta, o esta, seleccionando cualquiera de todas estas cosas que mencioné, el resultado va a ser el mismo, porque el centro es exactamente el mismo, está en el mismo eje, entonces bueno, ya que seleccioné este, vemos que tengo la opción de separación igual, o sea que se va a mantener la, una equidistancia entre las cantidades, o sea, si yo pongo, no sé, cuatro repeticiones, pues bueno, a lo largo de toda la vuelta, se van a poner cuatro, si pongo cinco, a lo largo se van a poner cinco, distribuidas uniformemente, si pongo siete, se van a poner siete, distribuidas uniformemente, y así sucesivamente, para esto de operaciones y caras, yo lo que recomiendo, es que en vez de que lo seleccionen de aquí, dándole click, que lo seleccionen de acá del árbol, ¿por qué? por ejemplo, si yo selecciono, no sé, le doy click aquí, pensando que esta cara, es la cara de este corte de acá, me voy a llevar una excepción, porque realmente, esta cara nace, de este corte de aquí, cuando yo hago el corte, de este pedacito hacia arriba, lo único que está pasando, es que esta cara, que ya existía, se extiende hacia acá, pero esta cara, originalmente nació de este corte, no de este de aquí, por eso si yo le doy click aquí, me va a copiar este corte, y no me va a copiar este, entonces, como de repente pasa eso, yo por eso les recomiendo, que mejor seleccionen, las operaciones de acá del árbol, a veces SolidWorks, se vuelve loco, y le tenemos que darle el click, dos veces, pero bueno, ahí les va, voy a repetir, lo que es, este corte de acá, ahí vemos ya la vista previa, voy a repetir, a repetir este saliente, voy a repetir también, el corte del centro, y voy a repetir también, este corte, y aquí es lo que les digo, que luego como que, pues se presta confusión, a pesar de que no están, en el mismo eje, ni en el mismo sentido, como quiera, pues este se repite cuatro veces, y este se repite cuatro veces, entonces da igual, en qué posición estaba, porque como quiera, a la hora de girar, pues se va a repetir cuatro veces, respecto al mismo eje, y funciona, y sirve, y lo estamos haciendo aquí, ahora, una cosa, con lo que sí hay que tener mucho cuidado, a la hora de estar haciendo matrices, es que la matriz, te va a copiar, todas las condiciones finales, que tú tengas, en tu pieza, aquí como las condiciones finales, de hasta el siguiente, hasta la superficie, o hasta lo que sea, pues aplica como que a las mismas caras, no va a haber problema, pero por ejemplo, si la operación que yo estuviera copiando, le hubiera dicho, no sé, que me hiciera un corte hacia acá, hasta el siguiente, alguna cosa así, a la hora de querer hacer el otro, me lo trataría de hacer también hacia acá, y es donde a veces, empiezan a marcar errores, o salen cosas raras, porque trata de copiar, las mismas condiciones finales, de la operación original, o sea, trata de irse a la misma cara, de ser equidistante, a la misma superficie, y a veces, geométricamente, no se puede cumplir, por eso hay errores, en ciertas ocasiones, esto se soluciona, activando la opción de matriz, de geometría, donde te deja exactamente, la misma forma, y te ignora esas condiciones finales, pero a veces no, entonces bueno, por esto, pues bueno, ya voy a ir complementando, lo que es, este ejercicio, no sé si recuerdan, que pues en algún momento, hice una serie, de lo que nadie te dice, y el por qué falló, entonces ya, estaré complementando esto, con la serie del por qué falló, de por qué fallaron las matrices, para explicar todo esto, de por qué a veces fallan las matrices, pero bueno, mientras ya no me lo voy a dar a aceptar, a ver si todo sale bien, a ver si no me marca algún error, en algún lado, ¿no? todo bien, entonces aquí ya tenemos, lo que es la pieza, pues ya terminada, ya con las, los cuatro tubitos, ya con las cuatro cosas de acá, estos cuatro cortes, y pues con estos cuatro de acá, de hecho nomás me falta, este de aquí, que es un tubito, bueno, un corte de 2.5 por toda, 23, este pues lo voy a hacer de volada, de hecho lo voy a hacer tan de volada, que para no batallar, nomás voy a hacer, que este corte lo voy a copiar, presionando control, nosotros podemos arrastrar, un corte, y pegarlo acá en esta cara, me marca este rebrcillo, porque este corte originalmente, se había hecho concéntrico, con lo que era este tubito, pero como ahora, pues lo estoy poniendo aquí, pues acá este no es concéntrico, con este, por eso le voy a decir, que elimina esas relaciones, me hace una operación nueva, y esta operación nueva, pues genera un croquis nuevo, que este no queda, vinculado con el original, y lo puedo modificar a voluntad, pero lo que voy a hacer, que voy a modificar a voluntad, le voy a decir, que este de aquí, y el origen, sean horizontales, este que sea de 2.5, y también voy a poner, la medida de aquí, del origen, para acá, de los 23 milímetros, que vienen allí, ya nomás me salgo del croquis, para que se reconstruya, y con eso ya tengo, este cortecito de aquí, y pues según yo, ahora sí, pues ya tengo, lo que es esta pieza, pues terminada y lista, entonces bueno, con esto ya la voy a guardar, espero que hayan aprendido, un montón de trucos, ya no quiero meterle más, porque pues ya llevo media hora de video, entonces, bueno, pues lo normal, lo de siempre, pues suscríbanse, denle like, compartan si alguien le va a servir, pero bueno, vamos a continuar, pues prácticamente toda esta semana, subiendo lo que es, la continuación de este curso, de CESO BluA, que estoy haciendo gratis, aquí en mi canal de YouTube, y acuérdense, que también tengo los otros cursos avanzados, a un costo módico, 300 pesos, al mes, alrededor de, entre 13 y 14 dólares, según el tipo de cambio, del día en que lo estés viendo, 300 pesos al mes, un montón de cursos, un montón de lecciones, un montón de cosas adicionales, avanzadas, como para ir creciendo más, esos cursos yo digo que es, como el M4, que no es para el que no quiere, es para, no es para, no es para el que no puede, es para el que quiere más, entonces, quieres aprender más cosas de SolidWorks, pues ahí están los cursos, súper baratos, es algo que te gastas una ida al cine, y pues todo es hecho, entonces bueno, los dejo chavos, espero que hayan aprendido un montón de cosas, vamos a seguir subiendo contenidos, y todo lo demás, y suscriban, compartan, denle like, todo es hecho, bueno, nos vemos. Muchísimas gracias por ver mi video, espero que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy, si te gustó, pues regálame un like, y si crees que algún amigo conocido, lo pueda servir, no dudes en compartírselo, también te recuerdo que en mi página web, www.adnesice.com, tengo lo que es como el Netflix, de los cursos de SolidWorks, pero de todas maneras, si quieres seguir aprendiendo gratis, pues checa estos otros videos de mi canal, nos vemos.